Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Comic Con 2016 Póngame la música de Star Wars No, mejor no, la de Star Trek mejor Vamos ahí, 50 años fue de Star Trek Ya, ok, mejor Ya la de Game of Thrones, ahí está Ok, esto es Comic Con y es una locura Empieza sin escape, tú vienes conmigo, vamos Bueno, como no todo es SciShow También hay otras marcas que tienen pues su producción Para los fans, esta se llama Elite Creature Collection Puedes tener ahí En una esquina de tu sala, por ejemplo A el jefe de los vampiros de Underworld Marcos Reconcha, una mirada Pero tétrica, están pintadas A mano, con lujo y detalles Se hacen muy limitadas las piezas Y los verdaderos fans se las compran Por ejemplo, también si te gusta mi tío Freddy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, estas de PSG Ya me les estoy tres La ropa es de tela de verdad, como ven El sombrero también es real Y toda la escultura, obviamente no tienen filo Las garras, así que el lino Te queda sin dedo, tampoco es así Y los ojos de vidrio, todo pintado Así con detalle increíble Y además tenemos una exclusiva Ponemos sin escape Si tú veías las películas de Viernes 13 Y decías, ¿cómo será la cara de Jason sin máscara? Y otro vamos Aguanta, ahí viene, ahí viene Con ustedes, Jason sin máscara Primer plano, por favor Yo te recomiendo que te pongas la máscara Hermano, porque sabes que No estás ganando likes ahorita en tus redes sociales ¿Qué dices? Ok, bueno Qué feito, ¿no? Mi compadre, ahí está Pero bueno Hay sus fans Hay sus fans que quisieran tenerlo en su mesita de noche Y despertarse todas las mañanas Con Jason mirándolo ¿Sí o no, Jason? Ok Y acá tenemos esto ¿Qué cosa vendría a ser? Ancient alien Das is tea ¿No? Puede ser un gato cruzado con pescado Puede ser un perro peruano con ojo azul No sé Ahí está, chévere Hay sus cositas Ahí va Ah, y tenemos al otro lado un gremlin ¿Quieren verlo o no? Véjame Bueno, está increíble de los gremlins 2 Este es el tamaño real que tendría un gremlin si existiera Y está en ese momento cúspide de la película Cuando le da vuelta al gremlin malo Que increíble Parece que estuviera ahí putrefacto Mojado, derretido Sabe de un asco Parece un moco ahí ¿Te gustaría tenerlo otra vez en una mesita ahí al lado de la cocina? Tú cada vez me sacas las flores y pones esto ¿Qué tal? Bueno, para los amantes de lo clásico también podemos encontrar piezas como esta Mira, El hombre del lobo, Lon Chani, 1941 Ahí está O El fantasma de la ópera Era una película de 1925 con Lon Chaney, el papá de este señor. El papá de este señor era actor y su hijito también hacía películas de terror. Son reproducciones, pero no es que las vuelven e imprimidas, no. Es un lienzo de algodón y las imprimen en una imprenta especial dedicada a eso y las retocan a mano y las pintan a mano y tiene todo el color como era el original. Y puedes pedir el tamaño que quieras porque lo mandas a hacer por internet. Este de acá cuesta 350 dólares, nada más y nada menos, porque está, como les digo, hecho con mucho cuidado y para los coleccionistas, así con el tiempo no se despintan, no se desvanecen ni nada. Y hay bellezas realmente, así que bueno. Chiquitines, 350 dólares no me cuesta. Para la oficina, no me lo puedes mirar, para poner el fantasma y la opa. Bueno, y acá tenemos más artículos, empezando por el casco increíble de Finn cuando era trooper. Bueno, este casco acá, 1750 dólares, una réplica exacta. Después tenemos la espada de Kylo Ren, 1250 dólares. Y por último, la espada de Rey. Sí, porque... Aguanta. La espada de Rey no era antes de Luke? Que antes había sido de Anakin? Entonces, ¿por qué le ponen de Rey? Si es una espada que va porque la va heredándose. No me están aquí inventando, ¿eh? Ahí está, 1250 dólares. O sea que si Luke va a salir, ya no tiene espada. ¿Y qué espada va a usar Luke en el episodio 8? Se habrá hecho una nueva espada. ¿Habrá comprado en eBay una espada vieja? Desde que salió en el tráiler el casco chamuscado de Darth Vader, el planeta se paralizó. La gente entró en trompo. No podía... Y acá está. Ahora lo tenemos en una réplica para los fans. Es igual al que vemos en la película cuando Kylo Ren lo agarra, le reza, querido Darth Vader, estés donde estés. Bueno, ¿cuánto cuesta, amigo televidente? Que tú dices, yo siempre he querido un casco chamuscado de... Ponga música triste, por favor. Yo siempre he querido tener un casco chamuscado de Darth Vader y quisiera tenerlo 3.500 dólares. 3.500 dólares por un... Chocado, todavía ni siquiera tenía Soas, la Estrella de la Muerte. Mira cómo quedó. Y esto ya es lo mejor, ¿eh? Si tú dices, siempre he querido tener un pedazo del halcón milenario en mi casa, puedes comprar un panel de control del halcón. Agárrate con lo que vas a ver, ¿eh? Agárrate. Este es el... Esa gracia. Bueno, me va a paruro, me compro un par de botones y ya yo lo hago en mi casa. Bueno, pues para los fans, supuestamente son los paneles que están atrás cuando Chewbacca se para ahí a apretar los botones y hacería esto de acá. Increíble, es un prototipo. Que ni le pongan precios porque les incendio el kiosco, ¿eh? Si me cobran por esta vaina. Pero bueno, ahí está. Ay, ay, ay. Che. No, no, no. No, no. No, no.